Lo de los hombres solo es lo externo, me gustan las rubias, estoy con una grieña, sin saber siquiera si tienen el pelo pintado, no es una peluca lo que llevan las muy embusteras, no que me comía la mulata del cabello por la cintura, cuando lo que tiene la mestiza no lo dudes, son unas perras extensiones que si haces así nomás y le das una loncita, te quedas con el bulto de capel y postizo así de hombre lobo en la mano, nosotras las mariposas traicioneras, vamos más a lo que importa, a lo que resuelve los problemas de verdad, ostruo, esto, mi cónyuge, el del Mercedes, ven, ya ahí resolví el problema del transporte que está imposible y con creces, es aquel mira que va doblando por la esquina por allá, mi pareja, el que vive en Europa, ya ahí tengo la pacotilla asegurada, que se viene a venir en Cuba solo cuando yo se lo ordeno, of course, mañana tengo que ir a buscarlo al aeropuerto, por la terminal 3, y a mi esposo, el oficial, el de por papeles, tengo que ir a buscarlo por la terminal 3, que es por donde llegan los mayamamenses de mayamamá, mi understand, y ahí ya vienen mis medicinas, mi aseo y mi nutella, pero mejor para los atras, que ellos sean de los que pican así cualquier pedazo de suiza, que vean enroscan el anzuelo como si fuera una calandra, ellos se van con el disfraz, y así una se truquea, entiendes, me pongo mis ajustadores con mis penas, mis plumas con nalga, mi poliespuma en los murlos, mis espinillas, mis canilleras en las pantorrillas, para que se me vean así fuertes y grandes, y para meterle una patada a uno que se haga el gracioso conmigo, y me ampara todo el código de la familia, así, como ya el otro día que tuve un altercado con uno, o bueno, más bien uno no, más bien fue con una, era una mujer vestida de macho, que me engañó, fíjate, lo bien travestida que estaba, y que como mismo me comía el mío, yo con ella, se lo comió ella conmigo, que quien te dice, así que cuando hago así y palpo, aquello era una esplanada sin un sobresaliente ni nada, y yo me dije, ay mi santa opera de vaginastomía, esta es mulanza de los muñequitos, la que salvó a China, disfrazada de chino, y una de mongol, me cogió maestro tú, se parecía a Cristiano Ronaldo, pero sin el muñeato ese que tiene él aquí abajo, con el cuello que le sale más fuerte, y yo encarnado, rampa arriba, rampa abajo, y aquello no tenía ni una bolita, ni dos, ni una raja que saliera así más afuera, ay, ahí sobre todo las arqueas, y ahí con su perro entrante, no de 40, pero sí por lo menos de 30 libras, hasta así era, y se tira igual al cacheo, dígale yo, stop, que tú estás buscando frutabomba, pero lo que tenés no es planalito, esto es un auto con palanca, con cloche, lo que te vas a encontrar, y yo sé que lo que tú estás buscando es, de conducción automática, así que hazme el favor, arranca, acelera y no frenes, hasta que te encuentres un buen sartén, donde puedas hacer por ahí, no sé, tus huevos perros tacos, y tus buenas perras tortillas, para que te alimentes mi macho Rita, mi marimachi, yo te lo digo por tu bien, así que saca la mano y no me puquees la jeringa, que con ella no va a ser con la que te vas a poner la vacuna de refuerzo que tú necesitas, ustedes cuídense, sí, y abran bien, dilaten todos sus ojos, que las apariencias engañan, pero eso sí, yo les amo forever, remember, I love you so much, ok, mamá, bye bye.